Pitch Ratings asegura que el nivel del PIB mundial está en terreno de recesión, debido a la magnitud que ha alcanzado la pandemia de coronavirus. Desde su último reporte de perspectiva económica global, la calificadora ha reducido casi a la mitad su proyección de crecimiento global, la cual era originalmente de 2.5%, pero derivado de la expansión del COVID-19 lo ha ajustado a 1.3%. Este ajuste está propiciado principalmente por China, país donde se originó el brote del virus y el cual consideran que su PIB caiga hasta el 5% en el primer trimestre del año.